Porque el proceso de recuperación del francés André Pierre Guignac requiere de más tiempo, el director técnico de los Tigres, Marco Antonio Chima Ruiz, descartó la posibilidad de incluirlo en la convocatoria para el juego con Necaxa. Yo lo he comentado que André es un gran profesional y lo que queremos es contar con él siempre, pero él todavía presenta algunas molestias, me parece, hablé con él, él está consciente de que es importante tenerlo al 100%, sobre todo por la carga de partidos que se vienen encima. Entonces, platicamos con él, llegamos a que la mejor decisión era recuperarse el 100% y tenerlo listo para después contar con él en lo que viene.